Aquellos que se equivocan, que no conocen la ciudad, que no conocen Iztapalapa, que han llegado, se han atrevido a decir que la gente que no sabe leer, que no sabe escribir, que no tiene preparación, es la única gente que vota por la izquierda. Eso es falso, eso es mentira, eso es ignorancia. Y si alguien nos puso recientemente un ejemplo de voto y de decisión responsable, sin duda esa gente fue Iztapalapa. Lo que sea capaz de hacer la gente de Iztapalapa le va a impactar a toda nuestra ciudad, pero también a todo nuestro país. Porque no se les olvide, y hay que decirlo también con mucho orgullo, el bastión de la izquierda en este país es Iztapalapa. Necesitamos el apoyo de la gente de Iztapalapa para volver a tener el triunfo de la izquierda. Necesitamos su apoyo. Gracias. Gracias.